Al borde de la excelencia, con el arquitecto Toni Kroas al frente y con la electricidad de Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz, Alemania presentó sus credenciales como candidata al título tras pasar con el rodillo ante Escocia, ganadora en el duelo de aficiones y arrasada en su estreno en la Eurocopa por una selección cautivadora. El combinado germano vivió una noche perfecta en el Allianz Arena. Los hombres de Julian Nagelsmann andaban preocupados por la falta de calor de su público completamente superado por la efusividad de la afición escocesa en las calles y cervecerías de Múnich. Hasta Nagelsmann e Ikail Gundogan tuvieron que hacer un llamado a su país para unirse en torno a un equipo con hambre de títulos después de una década sin meter trofeos en su vitrina. Una vez arrancado el partido, era el minuto 10 y Alemania ya estaba por delante, las gaitas escocesas de la grada se silenciaron para siempre, las gargantas alemanas pidieron más sangre y otra vez, Kroas, como no, se lo concedió al público. Poco después, en el minuto 20, filtró un pase magnífico a Gundogan, el jugador del Barcelona, se dio la pelota a Havertz y este, a su vez, se la dio a Musiala que finiquitó la acción fusilando a Gunn con un disparo desde dentro del área. Alemania, con su segundo tanto, irradiaba una felicidad plena, nada ni nadie podría frenar un estreno perfecto que aún no había terminado. Podría levantar el pie del acelerador o pisarlo más fuerte, apostó por la segunda opción y obtuvo un tercer premio de forma de penalti que transformó Havertz 3 a 0. En la segunda mitad, dos tantos más para la Mannschaft, además, un error de Rüdiger que permitió la caída del marco de Manuel Neuer, dejándole un gol para la honra a la escuadra escocesa. Pero la historia era otra y al final, el Allianz Arena terminó por rendirse a la eminencia y corrió un Tony, Tony, en cada falta o córner que sacaba a su jugador. Luego fue ovacionado cuando fue sustituido por Emre Khan. La pregunta sigue en el aire, ¿de verdad se va a retirar Kroos? Nunca antes jugó mejor. El fútbol, sin duda, llorará su pérdida y mientras se despide de los estadios de su país, Alemania sonríe porque ya es una candidata seria oficial al título de la Eurocopa 2024. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.